Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos langostinos con ajo y limón. Ya veréis qué buenos que están. Una receta muy fácil, rapidita. Mirad, necesitamos 4 tiras de piel de limón, 10 ramitas de perejil fresco. Bien, el perejil hay que picarlo. Yo normalmente cuando compro un manojo de perejil, lo pico todo y lo dejo en la nevera. Entonces ya lo tengo picado, ¿vale? Entre 6 y 8 dientes de ajo, 20 gramos de aceite de oliva, 400 gramos de langostinos crudos medianos pelados, 30 gramos de brandy, yo no tengo brandy, le pongo vino blanco, perdón, vino tinto. 3 o 4 pellizcos de sal en escama maldon, 3 o 4 pellizcos de guindilla desmenuzada, 30 gramos de nata con el 35% de grasa, o sea, nata de montar, ¿vale? Y 20 gramos de zumo de limón. Vamos a empezar a cocinar. Bien, la receta nos dice que pongamos las 4 tiras de piel de limón. Siguiente. Tapamos. 8 segundos a velocidad 8. Vamos a rallar el limón. Vale, ya lo tenemos. Vamos a reservarlo. Mirad cómo nos ha quedado. Así. Siguiente. El perejil. El perejil es también para picarlo. Como yo ya lo tengo picado, este paso nos lo saltamos, ¿vale? También lo tenemos que retirar a un bol y reservar. Vamos a poner los ajos. Siguiente. Aceite de oliva nos pide 20, le ponemos 15. Siguiente. Tapamos. 4 segundos a velocidad 5. Troceamos los ajos. Bien. Con la espátula vamos a bajar los restos hacia el fondo. Bajamos. Hacia las cuchillas. Ponemos el cestillo en lugar del cubriete. 5 minutos. 120 grados. Velocidad 1. Vamos a hacer el sofrito. Muy bien. Le damos a siguiente y nos dice que pongamos los ajos. Los ajos. Siguiente. Ponemos otra vez el cestillo. 3 minutos. 120 grados. Giro inverso. Velocidad cuchara. Vamos a rehogar los langostinos. Muy bien. Ya lo tenemos. Le damos a siguiente y nos dice que añadamos el brandy. Bien. Yo os he dicho que no tengo brandy. Que le pongo vino tinto. Siguiente. La sal en escamas. 3 o 4 pellizcos. Vamos a ponerle 3. Siguiente. 3 o 4 pellizcos de guindilla seca desmenuzada. Bien. No le voy a poner mucha. Le voy a poner un par de guindillitas. Por el pequeño. 30 gramos de nata. ¡Hala! Me he pasado un pelín. Colocamos el cestillo. 2 minutos. Temperatura varoma. Giro inverso. Velocidad cuchara. Vamos a reducir el alcohol. Bien. Bien. Pues ya lo tenemos. Le damos a siguiente y nos dice que añadamos el zumo de limón. Añadimos el zumo del limón. Siguiente. El perejil picado. Siguiente. La piel del limón rallada. No le quitamos la tapa. Lo estamos echando todo por el bocal. Vale. Siguiente. Verter en una fuente y servir. Ya los tenemos hechos. Lo que vamos a hacer va a ser mezclarlo un poquito. Así. Y a mí me da que la fuente es muy grande. Es la que he cogido. No importa. Así. Bien. Voy a enseñaros los en condiciones, ¿vale? Bien. Pues aquí los tenemos. ¿Veis qué pinta tiene? Pues nada. Ya habéis visto que fácil y que rapidito hacemos unos langostinos con ajo y limón. Súper sencilla la receta. Muy fácil y riquísima. Pues nada. Os recordamos que subimos vídeos nuevos al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Comentarios. Pues ya sabéis. Lo de siempre. Recetas que queréis que hagamos. Por si queréis verlas como se hacen. Ideas. Sugerencias. Consejos. Que ya sabéis que todos los consejos y todas las ideas son bienvenidas. Con ello hacemos más grande el canal. Es vuestro canal. Vosotros lo hacéis grande. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.